Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante para nosotros. Es inicio de año y todos tenemos la tradición de desearnos un feliz año. Con buenas intenciones. Usted ve esa manifestación de afecto. Feliz año, que tenga un feliz año, que sea bendecido. Generalmente cuando pasamos por los caminos, que vamos a lo diferente es. A las diferentes instituciones, diferentes diligencias que hagamos. Todo el mundo tiene como esa disposición, como ese deseo de un nuevo año. Y a la verdad que la humanidad tiene que investigarse, reiniciarse y pensarse. Porque como humanidad estamos en un desafío actual que la generación actual, es la responsable de arreglar o de iniciar el arreglo definitivo de lo que otras generaciones atrás no han podido o tal vez por falta de conocimiento han contribuido a destruir. Recientemente, el año pasado, al final del año pasado, se celebró la cumbre del cambio climático, el CAT 28, en Dubái, o en Qatar, creo que fue, uno de los principales países productores de petróleo del mundo. Y todo esto ha traído un llamado a los países mayores del mundo, a los países más desarrollados, a los que producen más daño en materia de destrucción al planeta. Un llamado a que hay que frenar, hay que frenar. Entonces, con relación a esa falta de responsabilidad con el planeta que nosotros tenemos con nuestra tierra, el único lugar donde podemos habitar, que lo hemos profanado, está el tema humano inherente, las guerras, las guerras internas, las guerras colectivas, las guerras internas, y cada vez en las noticias salen adelantos de armas para destrucción, salen marcándolo con orgullo que se logra un adelanto en armas que pueden destruir más a la especie. Y a la verdad que ya estoy harto de ver estos titulares y quisiera ver anuncios que me digan, encontramos la cura del SIDA, encontramos la cura del cáncer, y una de las manifestaciones humanas más encumbradas está que cuando se une se pueden lograr muchas cosas. Lo obteníamos en la pandemia y todo el sector científico se unió para buscar soluciones al virus del COVID y se encontraron las vacunas en tiempos récord, pruebas en tiempos récord, resultados en tiempos récord, lo que quiere decir que cuando el intelecto humano se une se pueden lograr grandes cosas. Ya estoy harto de tantas guerras, esa guerra terrible entre Ucrania y Rusia, donde los más necesitados, donde los más vulnerables son los que más sufren, donde los niños están en la fila de sufrimiento, las madres, los hogares, la familia. Esa guerra terrible de ese asalto a Israel primero y luego Israel atacando a Hamas. Estamos hartos de tanta destrucción, de tanto poder, de tanto intelecto dedicado a las guerras, de tantos recursos dedicados a la guerra. Es tiempo de recapacitar y traer a la humanidad un nuevo año, con nuevas condiciones de paz, que haya más espacio para la paz. ¿O es que acaso nosotros estamos esperando que sucedan situaciones catastróficas en la tierra para poder actuar? ¿Acaso estamos esperando un terremoto destructivo que acabe con gran parte de la humanidad? ¿O estamos esperando un tsunami que se pueda llevar, qué sé yo, cuántos países para llamarnos a nosotros a reflexión y encontrar el camino de la paz, el camino del entendimiento, el camino de una distribución equitativa de los pocos recursos que le quedan a la tierra? Es necesario plantearnos para este nuevo año la paz de cada uno de nosotros, en el entendido que es un grano de arena y entre todos podemos hacer y promover y provocar la paz que tanto el planeta necesita. Una paz contra las agresiones al planeta, una paz contra nuestras propias agresiones, una paz contra las agresiones donde los más grandes acaban a los más pequeños, una paz interior en nuestras propias luchas y que podamos alcanzar una armonía de respeto mutuo, una armonía de validez por la vida. Ya no sentimos nada cada vez que escuchamos noticias, ni nos inmutamos. Es necesario volver a ser humanos. Que todos tengamos un feliz año. Igualmente. Gracias, Julio.